Muy bien, a propósito del tema, luego de estos cuadros explicativos que muestran a grandes rasgos cuáles han sido los argumentos tanto de la demanda que interpuso Chile como la contrademanda que inició Bolivia una vez que Chile demandó. Y sobre el tema, vamos a conversar con Sebastián Michel, el exdiplomático, sobre qué se puede esperar. Si bien hay cierta ansiedad por conocer el resultado y el veredicto, un poco nos adelantamos. Todos hemos cedido en la situación de que es un río de curso internacional y Chile ha cedido en que los canales que están colocados en territorio soberano boliviano han ayudado a mejorar el flujo, el caudal del río en un 11 hasta un 33%. Hola, querido Sebastián, bienvenido. Jorge Luis, buenos días, muchas gracias por este espacio. Con todo gusto. Bien, a ver, como decía, estamos un poco anticipando cuál va a ser el fallo, teniendo en cuenta que Bolivia ha cedido en una de sus posturas, se ha podido evidenciar a partir de la ciencia, a partir de los estudios científicos que se han desarrollado in situ y pues podemos, Bolivia ha concluido, entonces ha aceptado esto ya desde el 2018, que es un río de curso internacional. Ahora, ¿cuál es la espera de este fallo? Es un fallo en el que no hay muchas sorpresas, porque comenzó con posiciones muy cerradas, Chile comenzó con posiciones muy duras en relación a la naturaleza de las aguas deshiladas, negando que podían ser un manantial y que eran deshielos, lluvias, era un río normal, negando que estaban en la soberanía plena de Bolivia, negando que habían habido canalizaciones y que eso era natural, era normal, y nosotros partimos diciendo que era solamente un manantial que básicamente crecía, se volvía a absorber, se subsumía, se evaporaba o inundaba a otro lado. Comenzamos con muchos dogmas, ambas partes, y hubo un fenómeno en el proceso que los estudios técnicos científicos empezaron a agarrar demasiado protagonismo, tanto así que en la etapa de alegatos orales, que fueron en marzo, era tan fuerte la contundencia de los estudios que habíamos hecho por separado, de los estudios de alto lo hubiéramos hecho junto, pero por separado, que los jueces del año decidieron incorporar a nuestros peritos para ser interrogados, tanto por los jueces como por la parte contraria de quienes presentaban al perito. Fue tan contundente la información que tuvimos, diferentes metodologías, la nuestra mucho más amplia, reconocida por los jueces incluso, pero al final con conclusiones bastante similares, y eso nos obligó a las partes a ceder posiciones y acercarnos más. La demanda quedó demasiado reducida en realidad, ya que a la luz de los informes científicos, Chile reconoció primero que es un manantial, que no son deshieles, no son lluvias, es un manantial único que crea bofedales y que son aguas fósiles, aguas que estaban encerradas en piedras de la época de volcanes. Segundo, que están en su totalidad dentro de la soberanía boliviana, y tres, reconoció lo que nunca reconocía, que había habido canalizaciones. Ellos en su pescado dijeron, pero esas canalizaciones no las hicimos nosotros, y como reconocemos que la soberanía de Bolivia es plena en el lugar, incluso Bolivia podría considerar mantenerlos o levantarlos, me refiero a los canales, por si hay algún daño o mitigación al medio ambiente. Y por nuestra parte tuvimos que reconocer que efectivamente es el manantial dentro de nuestra soberanía total, pero que tiene un curso natural aguas abajo, es decir, hacia Chile. En ese sentido, ambos tenemos el derecho de uso recíproco, mutuo, igualitario, pero además que reconocimos que al haber un flujo natural, eso nos genera obligaciones del derecho internacional. Refiere a ese derecho, básicamente garantizar que no se contamine y que no se desvíe el curso del río. ¿En qué se reduce la demanda? Que nosotros decimos sí. En un 70% hay un curso natural de agua del río Silala, pero hay un 30% que no es natural, sino es producto de las canalizaciones que han mejorado, y que eso hubiese entregado a Chile en virtud de un acuerdo que genera compensación para mitigar el daño medioambiental. No te olvides que de 8 hectáreas se ha reducido a 2 hectáreas, producto de las canalizaciones. Pero ese detalle es el único que podría ser una sorpresa hoy día, si la Corte acepta o no acepta esta diferenciación de dos tipos de agua, una agua que fluye de forma natural y otra agua que está fluyendo producto de canalizaciones hechas por la mano del hombre. Eso es lo único que podría ser una sorpresa el día de hoy. Bien, en ese sentido decir entonces que es un fallo sin sorpresas, que es como iniciabas justamente la explicación. Eso quiere decir, ¿cuál es la postura, digamos, de Bolivia? ¿Cómo termina Bolivia en este proceso judicial internacional? ¿Podemos decir que hemos sido derrotados, hemos salido relativamente bien? ¿Cuál sería, digamos, la evaluación del proceso? No, yo creo que diría que es traumático, pero positivo. Es traumático en el sentido de que es duro entrar con un dogma y enfrentarte a la realidad en pleno proceso y tener que dar posiciones. Y yo creo que lo hemos sufrido tanto Chile como Bolivia. Ha sido muy duro reconocer esas posiciones. Creo que la ganancia de que se reconozca que está dentro de la soberanía boliviana, que es plena, que tenemos derecho a un uso libre, hoy no se va a sentir. Cuando lleguen los momentos de la historia del mundo donde cada litro de agua tenga un valor excepcional, seguramente se reconocerá la importancia de este fallo. En lo inmediato es una pena porque la resolución del fallo no va a generar una compensación aún en el escenario más positivo, más óptimo que la que estaba contenida en el preacuerdo del año 2009 donde Chile ofrecía pagar 17 mil dólares diarios por el 50% de las aguas y el otro 50% ver cuánto más había que pagar según un estudio científico que había sido nuestra posición de siempre. Pero creo que lo más importante, el entender que esas cosas se resuelven de forma científica y no de forma geopolítica y no de forma procedimental, chicanera, marca el hito de cómo tenemos que resolver otros 21 controversias que tenemos con Chile sobre aguas transfronterizas. Algunos parecidos a Asilada, donde el origen del agua está en nuestro país y la usan ellos, y unos cuatro puntos donde el origen de las aguas está en el lado chileno y lo usamos nosotros. Creo que el fallo que da hoy día, donde lo científico y técnico adopta un rol preponderante va a ayudar a que no tengamos que ir 21 veces al haya para cada una de las controversias, sino que usemos el mismo método para resolver de una vez todo eso. Entonces, resolver rápido eso, y eso ya es una sorpresa, depende de cómo reaccionemos las partes, de qué tan bien lo tomemos, de qué tan conforme quedemos con los fallos. Digamos, el mejor escenario debería ser hacer una autoridad binacional que resuelva todos estos problemas, como lo tenemos con Paraguay Argentina en el Pilcomayo, como lo tenemos con Perú en el lago Titicaca. Deberíamos tener en toda esa zona fronteriza que es importante una autoridad binacional para manejar todos estos temas hídricos y fronterizos. Efectivamente, y justo creo que lo que viene en mi siguiente consulta es en relación a lo que se viene más adelante, teniendo en cuenta que ya por fin concluyeron, luego de muchos años, todos estos procesos judiciales internacionales que han crispado las relaciones entre Bolivia y Chile hasta los puntos más delicados, y que ahora que concluyen estos temas, que Bolivia va a aceptar ese fallo, que va a entender cómo manejar su relación fronteriza, todo esto que comentabas, una autoridad binacional, aparte ya me suena como un acercamiento más importante con Chile. ¿Cómo se ve a futuro las relaciones con Chile? Teniendo en cuenta además la similitud ideológica que existe entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Luis Arce, esta nueva izquierda, digamos, una izquierda más moderada que se ha ido perfilando en la región, ¿cómo abre la posibilidad de una relación con Chile? Que tengamos en cuenta que en algún momento en el que estaban en un muy buen momento con Gonzalo Sánchez de Lozada, de la exportación de gas y demás, ha generado un problema en la ciudad del Alto que ha terminado con la renuncia del presidente en ese momento y con el asesinato de más de 50 personas. ¿Cómo viene ahora futuro luego de una relación tan complicada con un vecino? Creo que esa buena relación personal e ideológica que hay entre los presidentes y esa relación de trabajo y personal también buena que han desarrollado los dos cancilleres, tanto el canciller Rogelio Maita como la canciller Antonia Urréjola, es positiva para construir una relación que vaya más allá de la afinidad ideológica. Nunca hay que olvidar que Chile es el país con el que mayor interdependencia tenemos. Por sus tres puertos, me refiero a Arica, Iquique, Antofagasta, entra y sale la mayor cantidad de productos que importamos y que exportamos. Primer elemento. Que tenemos una región del norte de Chile muy grande donde la presencia cultural de Bolivia es evidente, donde existe una altísima cantidad, casi igual a la que tenemos con Perú, de población con doble nacionalidad, donde tenemos a una cantidad cada vez más grande de bolivianos que somos expertos en minería y donde la minería chilena demanda mano de obra boliviana permanentemente. Y finalmente tenemos un arraigo cultural. No hay que olvidarse que toda la gente de la zona, Antofagasta, Cobija, son, pues, descendientes de bolivianos, ¿no? Y si bien es cierto, se ha dañado un poco la relación. Hay que empezar a hacer un trabajo para ganarlos porque por ahí va a pasar la libre circulación, por ahí van a pasar las presencias radiocelarias, por ahí van a pasar los puertos secos que necesita, la salida de minerales. Tenemos una relación con el litio. Chile, Argentina y Bolivia tienen una gran cantidad de reservas que son entre los tres, casi la mitad del litio del mundo. Es un negocio muy importante y con Chile tenemos que sentarnos con mucha claridad porque van a ser nuestros socios para que lo hagamos juntos o van a ser nuestros competidores. Y aún siendo competidores, nuestro litio va a salir por Chile. Necesitamos una hoja en blanco para trazar una agenda positiva de futuro, como la llamó la canciller Urréjola, y no una hoja llena de borrones donde no se puede dibujar algo positivo porque está demasiado manchada con esas controversias. Al principio para resolver todas las controversias pendientes. Bien, eso es lo que verdaderamente se espera, que sea un nuevo punto de inflexión entre las relaciones Bolivia-Chile y que la historia juzgue un momento como este en el que cambió nuestra percepción, nuestro paradigma frente a nuestro vecino y que luego de la historia y todo el dolor y demás, saber trascender y ver la forma de tener una relación justa, una relación coordinada y que sea en beneficio de ambas naciones. Así es, Jorge Luis. Tienes toda la razón. Concuerdo plenamente con lo que has dicho. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia del ETP. Muchas gracias. Bueno, Sebastián Michel es diplomático, nos ha acompañado a conocer un poco por dónde viene el fallo. Como ustedes ya lo han visto, es un fallo que no va a tener muchas sorpresas. Se considera entonces que nuestro paradigma ha sido cambiado en medio del juicio. Nos lo han demostrado, o por lo menos se lo han demostrado a las personas que estaban llevando adelante este proceso, a expertos en el tema. Y es increíble, porque yo recuerdo muy bien que este era un tema que mi abuelo me hablaba bastante. Mi abuelo que en paz descanse ha sido político y es más, ha escrito un libro sobre esto. Y siempre estaba dentro de nuestras cabezas que ese era un manantial y que Chile estaba violando nuestra soberanía y que nos parecía extraño más bien que demande. Yo recuerdo pensar así cuando Chile demandó y creo que por eso viene la contrademanda. Y ahora hemos escuchado al diputado Cuellar, por ejemplo, que en base a este fallo va a iniciar juicio de responsabilidades contra el expresidente Hugo Morales por el resultado y por daño al Estado, daño económico, porque hacer una demanda internacional contrademandaria no más cuesta millones de dólares. Y es un gasto además en equipo técnico, en equipo jurídico, etc. Así que bueno, ahí está. Hay que dar vuelta la página y ver cómo encarar de ahora en adelante los otros temas fronterizos con bofedales y con ríos internacionales que también tenemos con otros países, otros vecinos. Bien, continuamos con consejos importantes.